Muchas gracias, buenas tardes a todas y a todos. Saludo con afecto al senador Miguel Ángel Osorio Chón, presidente del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República. Muchas gracias. A la maestra Diva Damira Gastelum, presidenta del Instituto por los Derechos Humanos y la Igualdad Sustantiva, un ejemplo a seguir. Muchas gracias. Al doctor Jorge Arturo Contreras Castillo, secretario de Gobierno en representación del Contador Público, Carlos Manuel Joaquín González, gobernador del Estado. Muchas gracias. Al diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la decimosexta legislatura del Estado. A la maestra María de Guadalupe Cámara González, juez consejera en representación del magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, maestro Gustavo Adolfo del Rosal. A la diputada María Cristina Torres Gómez, presidenta de la Comisión Permanente del segundo periodo de receso del tercer año de la decimosexta legislatura. A la diputada Euterpe Alicia Gutiérrez Balazis, presidenta de la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos de la decimosexta legislatura. A la diputada Aurora Concepción Polcawich, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género de la decimosexta legislatura. Y a quienes integran el servicio público de los tres poderes del Estado que culminaron de manera satisfactoria el Diplomado sobre Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género. Quiero agradecer a quienes fueron parte fundamental de la organización de este diplomado y nos brindaron todas las facilidades para que pudiéramos concluirlo de la mejor manera. La maestra Pamela Higuera Hidalgo, la maestra Dora Cecilia Martínez Garcés y al Poder Judicial. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Y al Poder Judicial del Estado por ser los anfitriones cada semana. Muchas, muchas gracias. La violencia contra las mujeres tiene raíces históricas que ubican a la mujer en un rol de género de sumisión, abnegación, fragilidad y sacrificio que debe, por ese hecho, dedicarse al cuidado del hogar, de las hijas e hijos y hasta de servir al esposo, por lo que ciertas acciones, palabras o hechos se naturalizan de tal forma que no reconoce que son tipos o modalidades de violencia perpetradas hacia ellas de manera sistemática. El considerar a las mujeres incapaces de ser líderes, autoridades o tomadoras de decisiones en el ámbito público, conlleva discriminación y falta de reconocimiento de sus derechos. Por ello, se empezaron a dar cuestionamientos y pronunciamientos de algunas mujeres que pusieron en el ojo público la necesidad de que se reconociera su derecho a la libertad e igualdad, de educación y de participación en la vida pública. Así las cosas, cuando la mujer decide salirse del rol impuesto por una sociedad patriarcal donde hay una lucha por el poder y participa en la vida pública o política, la violencia de por sí ejercida en diferentes ámbitos se incrementa de manera deliberada y exponencial por el solo hecho de ser mujer, con la intención de limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de sus derechos políticos y electorales. Quienes nacimos en una época donde podemos ejercer nuestro derecho a votar y ser votadas, que podemos ocupar puestos de dirección o expresar nuestra opinión en cualquier foro público como es este, lo antes de expuesto es impensable y que analizado a la luz de la evolución histórica nos permite visualizar que nos falta mucho, mucho por hacer. Sin duda se tuvo un gran avance desde el año 2014 para que la participación paritaria en la actividad política fuera una realidad, donde las mujeres lograron candidaturas para competir de forma igualitaria por los poderes ejecutivo y legislativo, pero no tuvieron una oportunidad real de ejercer el poder y además en un marco de violencia, por lo que se requería que las mujeres participaran en un ambiente de libertad, igualdad y no discriminación. Por ello, como resultado de una lucha que ha sido constante, se legisló a nivel nacional en abril del 2020 y en nuestro estado en septiembre del mismo año sobre la violencia política contra las mujeres en razón de género, con la final de prevenir, combatir y erradicar la violencia contra las mujeres, atendiendo así el estado su responsabilidad para el logro de una democracia paritaria. Poco a poco se ha visto materializado el avance de las mujeres en participación política, de ahí que a nivel nacional, en la 64ta legislatura del Congreso de la Unión, se obtuvieran el 48.2 por ciento de las curules de la Cámara de Diputados para las mujeres, hecho que ha ido permeando en las entidades federativas como es nuestro estado, ya que esta decimosexta, el 52 por ciento está integrada por mujeres. Además, como resultado del proceso electoral en que nos encontramos por primera vez en el estado, tenemos una gobernadora electa y la décima séptima legislatura estará integrada en un 68 por ciento por mujeres. Por ello, celebro que las autoridades estén rompiendo trabas institucionales y estén comprometidas en la capacitación constante de quienes integramos el servicio público. Y una muestra es el diplomado sobre violencia política contra las mujeres en razón de género, que en este momento culminamos mujeres y hombres que nos sensibilizamos en el tema para contribuir desde nuestra trinchera al combate de este problema, con conocimientos básicos e indispensables a las mujeres que nos permitirá ser agentes de cambio. Debemos seguir avanzando en esta cultura de respeto, donde lo normal sea ver a las mujeres participando de manera activa en la vida política y pública, que ocupemos espacios donde se tomen decisiones importantes y que ejerzamos el poder sin ser violentadas. Es una deuda histórica que las mujeres estamos dispuestas a asumir. Muchas gracias.